Sacar esa quinteta fue un proceso realmente transparente, ¿no? El proceso, o sea, el hecho de la entrega de documentación, programas de trabajo y las exposiciones. Pero el problema se suscita cuando tienen que elegir los consejeros a esa quinteta. Yo estoy seguro, plenamente convencido de que cuando se presenta la quinteta previo a la elección de ese consejo, pues tiene que ser revisado por quien va a seleccionar esa quinteta para eliminar a dos. Entonces me queda claro que al momento en que la presentaron debió haber habido una resurada. Y se ve muy claro porque hay tres mujeres tratando de aparentar de que el proceso fue muy equitativo.